Luis Enrique Guzmán así respondió ante los cuestionamientos sobre la reciente separación de su sobrina Frida Sofía y todo lo que se ha especulado en torno a ello. La verdad con ellos no tenía mucho contacto, no sé la extensión de su relación, hubo golpes o yo qué sé, eso sí. Como ella vive en Estados Unidos, la verdad la veía yo por videoconferencia cuando hacíamos conferencia con mi hermana, pero nunca comentó nada de eso y pues igual esas son cosas que solo ellos saben. El hijo de doña Silvia Pinal también comentó el que su papá don Enrique Guzmán haya querido cobrar para que su nombre y su imagen aparecieran en la serie de su madre. Más bien lo que quería era que le dieran dinero, pues sí, oye quieres usar mi nombre, quieres usar mi historia, pues págame. ¿Estás de acuerdo entonces? No, pues él también pues tiene sus cosas y lo atacan de repente en la onda, pues oye, pues págame algo si quieres usar mi historia también, porque pues es muy fácil decir voy a hacer la historia de la señora Silvia Pinal, pero no nada más es la señora Silvia Pinal. También es el señor Enrique Guzmán, Alejandra Guzmán y Silvia Pazquel y todos esos son miembros de la familia, ¿no? A mí tampoco, no me van a necesitar porque no estoy en el ojo público, pero sí, cuando tu familia es de artistas, pues no es tan fácil. Para la cuchara, Ismael Matúa.